Muy buenas chavales y bienvenidos, os presento otro modo de desafío, en este caso nos tenemos que enfrentar a un boss que es súper potente, súper difícil aquí, o lo hacemos con amigos o nos va a resultar prácticamente imposible. Aquí tenéis, nos tenemos que enfrentar a este señor Hugo de ahí que nos parte el orto, la verdad es que este modo juego a mí me ha gustado mucho, tenemos un mapa que tenemos que ir explorando para ir cogiendo, obteniendo bonificadores y aparte ir derrotando a tres bosses, tres bosses que son relativamente fáciles, para poder desbloquear este boss final, entonces bueno, os voy a enseñar un poquitillo este modo juego que la verdad es que está súper divertido pero es a la vez muy complejo. Pero bueno, vamos a empezar dando agradecimiento a los mismos cardíacos, abajo el botoncito para que te suscribas, me apoyas en mi contenido, me ayudas a crecer, comparte el contenido con todos los amigos para que vean el juego, para que conozcan la comunidad de Tower of Fantasy en español, que para ello también tenéis en el enlace, en la descripción del vídeo, el grupo de Discord, tenéis la página web de Tower of Fantasy en español, no es la página oficial pero la verdad es que como página alternativa y en completo español no tenéis desperdicio, vamos a poner guías, vamos a poner mogollón de vídeos, vamos a poner dentro de poquito, estamos terminando de hacer un mapa interactivo para hacer las delicias de todo el mundo, ¿vale? Así que ahora sí, poneros cómodos, ¡que empezamos! Ok, pues nada, aquí estábamos empezando, lo primero que tenemos que hacer es activar ese artilugio para poder quitar una pared protectora y que podamos ir avanzando en el mapa, ¿vale? Aquí, cada vez que jugamos va a ser diferente porque aquí va alternándose, aquí por ejemplo había como una pared de un suelo de cristal que nos va a permitir pasar de un lado a otro del mapa, entonces aquí la misión principal que tenemos que ir haciendo es ir explorando todo el mapa, derrotar a tres bosses porque si no, como veis, tenemos para el boss final la pared que está bloqueada y no podemos hacer nada, aquí lo que estamos haciendo es ir obteniendo distintos bonificadores que nos van a potenciar a nosotros mismos, en este caso nos daba un 10% de ataque, no sé si aumentaba o incrementaba un 10% el ataque, mira veis, intento volver ahí y nada, está cerrado, ¿vale? Tenemos arriba del todo, si veis arriba del todo a la derecha, veis que tenemos que derrotar a tres bosses, ¿vale? Entonces, tenemos que ir buscando en el mapa, tenemos tiempo, no sé si son 15 minutos en total, tenemos que ir buscando los bosses y eliminando a los distintos enemigos. Los enemigos que tienen el triangulito en la cabeza, lo que nos va a dar también va a ser bonificador, ¿vale? Aquí nos ha dado otro 10%, hay algunos que no tienen ese bonificador, algunos enemigos y hay bonificadores que también, ah mira, este sí que nos ha dado, y hay otros bonificadores que directamente están por el mapa que simplemente lo que tenemos que hacer es buscarles, cogerles y ya está, ¿vale? Entonces, nada, ahí vemos que vamos un poco explorando, vamos buscando todas las cosas, aquí tiene, este enemigo también tiene un cristalio en la cabeza para potenciarnos, ok, vamos a cogerle, perfecto, aquí nos daría un 25% de algo, bueno, aquí estaría el mapa, lo suyo en el mapa sería ir buscando o ir explorando cada parte del mapa por individual, para que no nos perdamos de nada, ¿vale? Así sería la única manera en la que, a ver si pongo pausa, vale, aquí, perfecto, la única manera de que no nos perdamos nada, sabemos que el boss está justo aquí, ¿vale? Donde estoy poniendo yo con la mano, ahí estaría el boss y deberíamos ir explorando el resto de sectores o el resto de partes del mapa. Como tienen distintos niveles de altura y demás, por lo que habría que hacer sería intentar que lo analicemos todo, busquemos todo para conseguir el máximo de bonificadores o de potenciadores para cuando nos enfrentamos al boss final, estar lo máximo de poderosos posibles para poder derrotarlo, ok, vamos a continuar viendo el vídeo. Voy a echar un poquillo para adelante para que no se haga muy tedioso, ¿vale? Ok, aquí exploramos otra parte del mapa, vamos viendo enemigos y ahí vemos a un boss, ¿vale? Ahí vemos a un enemigo, aquí ya veis que tengo arriba a la derecha el todo, tengo 0 de 3, ahora cuando derrotemos a este, yo os digo, es relativamente fácil, estos bosses no tienen ninguna complicación en comparación con el boss final, que es una puñetera locura. Esto es fácil, ¿vale? Pues aquí le terminamos de matar y también nos daría los distintos potenciadores. Aparte de que nos van a dar estas cartas que van a servir para desbloquear cofres dorados en el mapa, ¿vale? Entonces es importante hacer todas las partes del juego, sobre todo la parte de desafío porque nos va a dar cositas interesantes. Ok, mira, aquí tenemos otro boss, ya hemos adelantado un poquito el vídeo y tenemos otro boss, vamos a derrotarle. Como veis no tiene complicación, pero bueno, más que nada ahí tenemos un potenciador en la parte de atrás, vamos a ver si lo recogemos, nos dan otra tarjetita dorada, eso está bien. Matamos a todos para conseguir el máximo de potenciadores o bonificadores y vamos a ir en busca del último jefe. Ya hemos consumido 5 minutos del tiempo, hay que intentar hacerlo rápido esto, si lo hacemos en equipo nos va a permitir ir más rápido. Ok, ahí estamos cogiendo potenciadores, ¿veis abajo del todo cómo están todos los potenciadores que obtenéis? Aquí está el último boss, vamos a derrotarle, ya resulta más fácil porque tenemos al personaje súper potenciado con todo lo que hemos cogido. Así que mira, ahora ya se me ha desbloqueado el boss final, no tenemos más que ir a por él e intentar partirle el orto, ¿vale? Nos dice que si queremos ir, le damos que ok. Y ya nos lleva directamente al jefe final, ahora vais a ver lo difícil que yo intento pegarle, pegarle, pegarle. Veis que tiene 3 barras de salud y fijaros mi barra de vida como baja, es que me resulta totalmente imposible con todo lo potenciado que estoy. Le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando y prácticamente no baja su barra de salud. La mía ya directamente está agotada y ya totalmente reventado. Como veis es súper complicado, súper difícil, ahí hemos visto un poquitillo todo. Para que veáis este divertido modo de juego que si lo hacemos con amigos la verdad es que nos va a costar mucho menos. Pues nada amigos, agradecimiento a los mismos cardeos. Recuerda abajo para que te suscribas a la campanita, síguenos en Discord, no te pierdes de nada. Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.